La importancia de las diferentes haciendas que aún se mantienen en el territorio de nuestra ciudad capital de Chihuahua ha sido de suma importancia a lo largo del tiempo. Un ejemplo de ello es la ex hacienda El Saus, actual museo de la pachería. Esta joya del pasado está ubicada 45 minutos al norte de la ciudad, en la comunidad El Saus. En ella se encuentra el primer museo sobre la cultura pache en México y Estados Unidos, la guerra que desatara el choque de las dos culturas y los procesos de paz que fueron necesarios para poder coexistir a través del tiempo, quedaron plasmados en la memoria de estas tierras, historias que cuentan los vestigios exhibidos en los aparadores de este museo, trajes tradicionales de místicos chamanes y de jefes apaches, armas de guerra y la mítica batalla de tres castillos, donde muere uno de los más emblemáticos guerreros de estas tribus, el indio Victorio. Era el 14 de octubre de 1880, cuando por la tarde se dio el enfrentamiento. Un rastreador tarahumara llamado Mauricio Corredor fue quien disparó a una distancia de 20 metros, abatiendo al líder apache. Aunque las incursiones continuaron por algunos años después, lideradas por el indio Hu y por Jerónimo, se terminaron en su totalidad para 1886. La hacienda del Saus ha sido mudo testigo del devenir del tiempo. Ha contemplado el paso de la historia de estas tierras y ha sido una importante pieza en la formación del territorio chihuahuense. En el año 2000, los integrantes de tribus apaches en Ruidoso, Nuevo México, acordaron otorgar el perdón a los dueños de la casa y permitir hacer un museo de la etnia. Al regresar la tribu apache a Chihuahua, se realizó una danza de reconciliación y purificación con el fuego sagrado. Se firmó un tratado de paz con la comunidad apache y se propuso la hacienda del Saus como museo de la pachería. Los habitantes de la comunidad del Saus, junto con las nuevas generaciones de apaches, danzaron para sellar el pacto de paz y perdón. Si visitas la ciudad de Chihuahua, no olvides recorrer las haciendas y su historia. Visita el Museo de la Pachería. Chihuahua es único. Vívelo.